que anda mi gente que tal como han estado no sé por qué gente andamos caminando y caminando con mi primo porque les quiero enseñar mi cayuco pero caminamos y caminamos nuestra baby mire mire gente al fin hasta el fin podemos encontrar bueno gente ya vamos aquí en la niña que va toda sucia vamos ya vamos con mi niña que anda mi gente que tal como han estado es un gran día hoy vengo con mi primo él vos sos el chimirín este chimirín bueno ahorita vengo con mi primo el chimirín y hoy es un día muy bonito porque es un día muy bonito y hoy va a ser un día de pesca y eso usted algún día ya había andado por estos lados pescando y imagina entonces usted ya tiene bastante experiencia hoy es un día gente de pesca hoy lo venimos para aquí para el lado de la bocana aquí en el site ubicado en la barra de santiago hoy voy a andar con mi primo vamos a andar tirando el anzuelo tirando la atarraya y aquí el trasmayo es el trasmayo vamos a hacer todo lo posible porque sólo vengo yo que puedo manejar el cayuco tirar la atarraya y poner el trasmayo y tú puedes hacer algo de eso entonces gente esto va a poner buenísimo así que vámonos bien gente esta que toda esta parte que está aquí ya es zona de playa aquí abajo está la playa fíjense que por aquí estaba un palo una vez escondido una vez yo andaba pescando y vi de tres lagartos ahí ven estaba bien grande el bocana tiene maneja mucho lagartos se le llama la lagartera porque allá más abajo también hay mucho lagarto y vamos a ir a ver si podemos ver por lo menos uno aquel día que vinimos está correcto ya había había como cinco o seis lagartos gente pero están pequeños como de a cuarta y hoy vamos a ir a ver si los podemos ver y si los vemos pues suerte la de nosotros vamos así que vámonos ya vaya miren gente este es el chilito chilpepe miren no sé quién de ustedes los conoce aquí vamos para hacer cortidos miren esta es la orilla de playa ahí pasa el río ahí pasa la bocana sí 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 aquí donde aquel día habíamos visto unos lagartos miren miren es que está ahí no es lagarto va pero así miraban igual que es que está ahí así se miraban si eran lagartillos pero estaban pequeños pero ese es un tenderecha que está ahí no sé por qué gente andamos caminando y caminando con mi primo porque les quiero enseñar mi cayuco pero caminamos y caminando y nunca lo encontramos así que en un momento más si llegamos les quiero presentar mi hermosura esto lo piense que al venir aquí al al manglar ahora malo que quiso es puro lodo 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 aislado y agua pues si piense gente que yo antes aquí en estos lados yo venía antes a buscar mucho agarrobo porque quiero manglar es mucho agarrobo yo antes aquí venía a agarrarlo y lo vendía cuando estaba más pequeño porque o sea yo para hacer un dólar antes tenía que sacrificarme para tener un dólar y gracias a dios pues ahora lo que yo me he metido y gracias a ustedes pues de que me apoyan y me ayudan gracias a dios no me no me falta un dólar y ahora puedo decir que ando aquí normal y ahora los puedo ver en vez de matarlos yo lo digo wow antes yo los mataba y mejor o sea me arrepiento pues en prácticamente me arrepiento de haber hecho todo lo que dices ah mira aquí están los punches ve ahí están las boladas de los punches mira este lo acabo de estar excavando verá ah si miren ahí están las patillas ve fíjate que aquí encuentran muchos mapaches también hay muchos mapaches ahorita vamos llegando al cayuco vamos a ver entonces si llegamos al cayuco qué pasó que ahí por donde está el cayuco ajá yo y el primo estaban tirando la perralla si y le salió un lagarto si ahí estaba ah no hombre fíjate que aquí donde vamos nosotros hay muchos cangrejos ajá vamos a ir a ver si podemos agarrar un par de cangrejos también aquí hay mucho el tal llamado el punche vamos a ver quién de ustedes conoce el punche y también el el cómo se llama el el azul el llamado azul aquí están las cuevas miren aquí están las cuevas miren donde viven los punches allá hay más allá hay más aquí hay muchas aquí hay más aquí está otra ahí vienen los punches y los azules miren este acabo de salir porque está húmedo todavía bueno vamos pues ahorita vamos rumbo al cayuco qué es están verdes aún hay un montón se rompan en las cuevas habían bastantes sí mancha ve porque no más lo hay aún no está en cueva ajá que aquí están metidos gente seguimos aquí con mi primo que todavía venimos aquí buscando el nuestro nuestra nave que nos va a andar hay para arriba y para abajo miren ahí está mi primo y ahí para abajo les quiero enseñar a ustedes mi nave mi cayuco mi lancha para que ustedes vean qué hermosa está un lagartillo se metió tened cuidado aquí hay muchos lagartos gente así que vamos a andar con cuidado bueno gente miren andamos buscando todavía el cayuco no lo encuentro como lamentablemente se lo prestamos a personas verdad y ellos son los que son responsables para alzarlo saber a dónde lo tienen alzado y pues los agregó ahorita mi primo se vino en bicicleta desde allá arriba se vino pedaleando duro en bicicleta veniste pa' en bicicleta se vino imagina yo le dije todavía a él vamos pero no 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 ustedes saben esos son bichitos que están ahí necios y no quise yo insistir mucho y con mi otro primo nos venimos en la moto así que ahorita nos encontró él y se va a unir a la misión ir a ver mi cayuco ir a pescar y después nos vamos a ir a bañar de último así que vamos esto se va a poner interesante aquí seguimos aquí seguimos todavía y no hemos encontrado absolutamente nada ya andan dos pescadores no hay nada está quemado están quemados igual que nosotros pero bueno aquí vamos ya así que aquí seguimos con mis primos ya casi vamos a encontrar a nuestra baby si si un poquito más y encontramos ahí está no ahí está mira no nuestra baby y una ola y fue la hacha miren 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 gente al fin hasta el fin podemos encontrar a nuestra baby está toda llena de agua miren 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 que mamacita está toda llena de agua pero no importa la vamos a sacar ahorita les presento a mi princesa gente esta se llama Capricornio Capricornio se llama así que la vamos a tener que limpiar sacar toda el agua y en esta nos vamos a ir para la pesca y a agarrar punche y a bañarnos a la playa y a tirar a la atarraya así que vamos porque tenemos un gran trabajo que hacer si vamos pues bueno gente ya vamos aquí en la niña toda toda sucia bueno aquí vamos en la niña ya aquí vamos nuestro cayuco miren está metido aquí en medio de en medio de de que en medio de una gran sacatera vamos bichos vamos siéntese chimirri siéntese espérate miren ahí están las flores flores de agua se llama esa espérate espérate este es un palo espérate es un dios vamos vamos un poquito ahí ah esta cosa no puede remar no hombre con eso le quieren hacer no hombre si no vámonos ya vamos con con mi niña viste yo les dije que estaba buena todavía está toda abierta está toda abierta ah para abajo ahorita vamos allá abajo vamos a ir que es lo que queremos que es lo que vamos a hacer vamos a poner el transmayo si vamos a poner el transmayo ahorita ah va comienza a limpiar la la volada esta vamos a tirarle agua la vamos a limpiar bien y ya después vamos a tirar lo que es el transmayo vamos a tirarlo así que gente lo que les puedo decir es de que el siguiente vídeo va a ser tirando el transmayo así que por favor espérenlo va a estar muy muy interesante tirando el transmayo y viendo a ver si agarramos que sea unos pescados ustedes tienen fe que vamos a agarrar si ah si que sea chimbolo que sea chimbolo no tiene fe yo tengo una gran fe miren yo tengo una gran fe y yo creo en diosito todo poderoso poderoso que vamos a agarrar unos pescaditos aquí así que espero en el siguiente vídeo así que salud papá y y y y y y